Y hay que especificar algo bien importante. Alto rendimiento no es saludable. O sea, desde ahí. O sea, si estás haciendo ejercicio de alto rendimiento, eso no es saludable. O sea, ¿cómo va a ser sano hacer tanto ejercicio tantas horas al día? No. O sea, llevas a tu cuerpo al extremo, pues. Sí, pues ¿cuántas horas son las nadadoras que me dijiste? O sea, no manches. O sea, entrenar tres horas diarias, cuatro horas diarias con intensidades turbo elevadas. A lo mejor deshidratándote mucho durante el entrenamiento porque las condiciones ambientales no son las adecuadas. Ajá. Los deportes como es de donde te golpean. O sea... Sí, o sea, ve lo que se comía Michael Phelps y pregúntate si eso es normal. Ajá, exactamente. O sea, rendimiento no es salud. Entonces, dentro de ese contexto se pueden poner contextos nutricionales que la gente no lo va a tomar como bien. Por ejemplo, algo que se hace antes de competencias, sobre todo las de larga duración, se llama carga de glucógeno. O sea, hay una dieta especial o un plan nutricional especial que se llama carga de glucógeno que ayuda a aumentar los almacenes de glucógeno muscular y hepático lo más elevado posible para que rindas mejor en la competencia. Ajá. Cosas que las personas lo van a ver como mal porque no es el contexto en donde ellos están, pues, dentro del contexto deportivo sí van a hacer cosas que le van a ayudar a ser deportista para rendir. Porque lo que estamos buscando aquí es mejorar sus tiempos. Que mejore su rendimiento, que si es posible que gane. Y si no gana, pues, por lo menos que haga lo mejor posible. O sea, que no se me desgaste tan rápido en la competencia, que corra más rápido, que tenga una potencia mejor, etc. Pues, entonces, siempre hay que aclarar eso. O sea, rendimiento no es salud, pues, al final de cuentas. O sea, si estamos buscando rendimiento, estamos buscando rendimiento. La salud, obviamente, la vas a cuidar siempre. O sea, no es como que vas a poner en riesgo la integridad del deportista, pero el deportista lo que interesa al final de cuentas es resultados, un mejor desempeño deportivo. Sí, por eso se le acaba la carrera a muchas personas a la de 30 años, ¿no? 35, 40. Sí, o sea, por algo en el deporte miras a personas de 35 años, 36 años con un infarto. O sea... Sí. Y por eso está tanto dinero metido en que esa persona esté bien. Porque está a un pelo de que se rompa algo. Sí. De que le pase algo internamente, de algo cardíaco. Sí, y bueno, si no vamos al fisioturismo. O sea, ¿tú crees que es sano? O sea... Ser un monstruo, ¿no? Sí, o sea, ser tan grande con ayuda de sustancias, obviamente no. Pero lo que ellos están buscando es rendimiento. Y en su contexto deportivo el rendimiento es más masa muscular, pues. Sí. O sea, los levantadores de peso, los strongman, tienen presión alta, tienen problemas cardíacos. Porque levantan un mundo de peso y aparte pesan mucho. Y no necesariamente solamente de masa muscular, sino que también de grasa. Pero dentro de su contexto deportivo son cuerpos que se le exige para ese deporte, pues. Ajá. O sea, mover un camión no es natural, no es sano. Sí. Las chicas de atletismo, las chicas de ballet, que tienen cuerpos muy delgados, pues obviamente no va a ser sano. Pero pues necesitan ese tipo de cuerpos para rendir bien. No, ya no me acuerdo. No, Borgo, porque ya vamos aquí. Porque estamos hablando de las dietas, ¿no? Ah, ok. Sí. Y tú te remontaste. No, no. Pues está bien, la neta. Entre más podemos platicar acerca de las estigmatizaciones que hay acerca de la nutrición. Sí. Entonces muchas personas pues no entienden esta... No saben diferenciar eso, pues. De que estás buscando. Si rendimiento, salud o estética. Sí. Y mucha gente se va a poner el camino fácil en todas, ¿no? Sí. Bueno, si miras la dieta o el plan nutricional de un fisiculturista o de alguien fitness que está en un periodo de finición, a lo mejor vas a ver una dieta muy baja en carbohidratos, muy alta en proteínas, y tú vas a decir, oye, ¿pero esto qué es sano? Pues no es lo mejor, pero va a ser lo mejor para lo que él está buscando en este momento. O sea, en este momento eso está buscando. Ya después ya vamos a cambiar, ¿no? Pues no es lo mejor.